Yo soy Jonathan Álvarez, soy de Quito, Ecuador. Estudié el máster especializado en literatura hispanoamericana y española. Para empezar, el hecho de que sea oficial, ¿no? El hecho de que sea oficial en Ecuador, en el país del que vengo, nos da un plus a todos, como docentes, como investigadores, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Lo segundo es que te da la apertura para poder estudiar el doctorado. De tal manera que ya cuando te gradúas, cuando defiendes el TFM, tranquilamente puedes seguir avanzando en tus estudios académicos. Y también si quieres ser investigador, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me ha gustado del máster. En literatura les recomendaría, sobre todo, por la flexibilidad que hay para estudiar. No me refiero con esto a que sea sencillo. O sea, no es que tú empiezas a estudiar acá y vas a obtener el cartón así como así, ¿no? Pero tú puedes organizar tus tiempos. Si es que no puedes estudiar en las mañanas, estudias en las tardes o en las noches o los sábados por la mañana, los domingos, cuando tú puedas. Entonces, la flexibilidad respecto al tiempo, a tu tiempo, a cómo lo organizas, eso es lo que a mí me ha gustado y que también recomendaría a cualquier persona que quisiera seguir el máster aquí en Univa, ¿no? Ah, excelente, excelente. Barcelona es una ciudad bastante cosmopolita, de tal manera que tú encuentras una diversidad cultural inmensa, inmensa. O sea, me ha encantado caminar por las ramblas, encontrarme con un chino, después más abajo con un camboyano, más allá con un peruano, con un estadounidense. Hay tantas culturas aquí en Barcelona que tú sientes que tranquilamente puedes conversar con quien quiera y aprender un montón. Entonces, es una ciudad en la que tú puedes venir los días que estés, ¿no? Pero aprender un montón, además de lo que tienes aquí en el máster, además de las jornadas.